Yo sé bien lo que has vivido Y sé también por qué has llorado Con el ambiente propio del Adviento y la Navidad Ahí nos vamos a ver para celebrarlo El broche de oro Nuestro último concierto del año es En tu bella ciudad Ahí nos vemos con el favor de Dios Chao Como yo Fuerte Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama ¡Gracias!